Saludos, doctor Vázquez García. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y venir aquí a acompañarnos un momento, un minuto aquí en ciudadoriental.com. ¿Cómo te sabía? Gracias a ti, Robert, por darme este privilegio. Porque para mí es un privilegio y un gran honor que usted me haya invitado a este programa. Como mutua, el privilegio es nuestro. Bueno, doctor, le invitamos a que viniera por acá. Porque hemos visto que se ha hecho un consenso en el Partido Revolucionario Moderno, en el cual ya supuestamente están seleccionados los que van a ser los nuevos directivos del Partido Revolucionario Moderno. Pero usted es el secretario general. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Usted no quiso? ¿Qué es lo que ha pasado con usted? Mira, Robert, lo primero que debo decirte es que yo soy el secretario general del Partido Revolucionario Moderno de Santo Domingo Oeste. El más votado de todo el país. Y a mí ni en una, ni en otra, me invitaron. ¿Ni en una ni en otra? ¿Qué? Reuniones. Reuniones. ¿Para dónde se iba a hacer el consenso? Para cuando se iba a hacer el consenso. Ayer, antier, a las cinco de la tarde, me llama un tal diputado Díaz, que no tengo el privilegio ni el honor de conocerle. Y me dice que a mí que arranque para la quinta planta Danilo Medina del Congreso del Palacio, del Congreso. Que me están esperando allá, y ya prácticamente la reunión se está terminando. Usted sabe que desde Santo Domingo Oeste al distrito, prácticamente en medio de un tapón, se coge mucho tiempo. Y yo le dije a él que en ese momento, precisamente, estaba haciendo una cesárea. Lo único, que a mí se me comunicó. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente. Nosotros somos personas institucionales, que no nos vamos a prestar a ningún tipo de escaramuza. Y nosotros, simplemente, en este momento, lo que vamos es a luchar por la presidencia del municipio Santo Domingo Oeste. O sea, que usted no le ha dado validez a ese consenso. En lo absoluto. Porque un consenso, para que haya un consenso, tienen que estar las partes de acuerdo. Es decir, ponerse todas las partes de acuerdo. Y si yo soy el secretario general actual de Santo Domingo Oeste, sin mí no se puede hacer un consenso. De modo y manera, que en este momento, el municipio entero, de arriba a abajo, está en que haya convención. Y nosotros vamos a inscribir nuestra candidatura a la presidencia del municipio Santo Domingo Oeste. Pero hay una parte, un sector, de lo que está en el consenso, porque parece que se va a formar otro consenso. ¿Qué dicen que ustedes solo tienen seis votos? Bueno, pero si son seis votos que tenemos, que no se preocupen. No hay problema. Ahora, nosotros hay que ganarnos en las urnas. Contando los votos. Uno por uno. A nosotros no nos preocupa que tengamos seis, tres, cuatro, cinco, cero. Pero hay que contarnos los votos. Eso es así. Doctor, ¿quiénes son los que están detrás de todo eso? De hacer un consenso dejándolo a usted afuera. No. Déjame decirte. Yo soy un hombre que políticamente soy un hombre de bien. Un hombre que cuando asumo cualquier tipo de actitud, lo asumo con responsabilidad. Y no quisiera emitir juicio de valor de quienes o no quienes están en eso. Ahora sí nosotros le advertimos que vamos a acudir a los medios que sean necesarios y que sean de lugar en cuanto a derechos se refiere para que nuestros derechos constitucionales y establecidos en la ley 3318 sean validados. Que tengan la seguridad de que se van a hacer valer con nuestra actitud. Gracias, doctor. Gracias, doctor.